Bueno, simplemente si las autoridades que pongan más cartas al asunto de lo que está pasando hoy día acá en nuestro cantón, que prácticamente las autoridades no se ponen pilas en lo que deben de hacer. Hoy día nos encontramos con un póster que se ha caído encima de un carro. Y estamos viendo en la parte de acá atrás que hay dos pósters que también, por poco, están para caerse también. Las autoridades, las empresas eléctricas que se unan y vengan a poner unos pósters nuevos y conectar los cables mejores para que no accione un accidente. ¿Y esto en pleno centro de la ciudad? En pleno centro de la ciudad, fíjense que aquí hay un pasadero de carro, puede pasar algún viejito o un carro, algo puede pasar. Y puede suceder quizás lo que Dios nos permita que pase un percance. ¿Cuántos postes vemos que están con problemas? Yo aquí estoy viendo, casi la mayoría de estas manzanas se ven que están virados. Se ven virados así, pero la gente de la autoridad no hace caso, no hace caso, no hace caso omiso a estos problemas. Pero deberían de poner cartas al asunto para que arreglen esto. ¿Porque se cayó o también estaba así virado? Así mismo estaba. Estamos dándonos cuenta que también las varillas son muy sencillas, las varillas donde está clavada la tierra. O sea que deberían de ser más resistentes para que no ocasionen este tipo de problemas. O sea, sí, le estamos haciendo el llamado a las autoridades, a las señores de la empresa eléctrica. Somos ciudadanos de aquí, Puerto López. No queremos que de aquí mañana sean nuestros hijos o nosotros mismos que nos caigan encima un pósterero que estamos viendo aquí atrás. Es desgracia que la señora que vende empanada aquí en la esquina, por poco le cae, pero ella tuvo suerte de abrirse un poco. Si no fuera sido un accidente que no queríamos que pasara aquí en nuestro cantón. Muchas gracias. Bueno, hasta el momento hay un poste, por el momento hay un poste que se ha caído, porque pasa un vehículo de la compañía Vitaleche, topa el cable y se viene el poste abajo. Y una camioneta que estaba parqueada le cae el poste encima. Bueno, primeramente hay que hacer el parte policial, retener los vehículos, en este caso el vehículo que hizo caer el cable, para luego que la policía tome el procedimiento legal, haga el reconocimiento de los hechos para proceder a que haya el reconocimiento de parte de la empresa eléctrica. Bueno, en esta no es la primera vez, porque hace 15 días hubo un desperfecto asimismo por otro cable. Otro camión que pasó, hizo circuito arriba en el cableado, y es la segunda vez con esto, porque la primera vez no cayó el poste, solo quedó averiado, y esta vez sí ya cayó el poste. ¿Qué es lo que le pide a la autoridad? Es que hagan lo que tienen que hacer, poner carta en el asunto, y que estos cables se han cambiado en su totalidad, con los postes primeramente. En este caso, tendrá que responder quien tenga que responder con el daño ocasionado. Aparte de esto, agradezco por las oportunidades que ustedes me han brindado, y gracias por todo, y esperamos el apoyo también de la prensa, que nos apoye a ver que esto no es solamente aquí, puede ocurrir en otro lado, y nosotros precautelar la seguridad de todos los ciudadanos. No, gracias a Dios, gracias a Dios hasta el momento, solo daño material.